Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a hacer unos suspiros o pedos de monja Así que vamos a empezar colocando un huevo Tres cucharadas de azúcar Serían típicos como buñuelos Una cucharada de levadura química, polvo cerneal No sirve la levadura de pan Hay que aclarar siempre esas cosas que mucha gente me pregunta Si pueden hacer dulces con levadura de pan No, no se puede Por aquí tengo también un poquito de azúcar y canela para después rebozarlos Bueno, vamos a mover esto Y añadimos una taza de leche Y con la misma taza Hacemos dos medidas de harina Perdón Así Mirad, una Y removemos Así Ha de quedarnos liquidito, ¿eh? Un poco Y añadimos otra Así Según la harina Pues si veis que os queda espeso Le ponéis un poquito más de leche y al revés Removemos Bueno, cuando vemos que se nos hace un poquito difícil de seguir con esto Aunque podríamos Yo voy a seguir con un tenedor ¿Vale? Mejor Así Y removemos muy bien Así, mirad Nos ha de quedar esta textura Y ahora vamos a coger una sartén con abundante aceite Y vamos a empezar a freírlos con ayuda de dos cucharitas Así que vamos allá Bueno, como veis he puesto no tanta, tanta aceite Porque tenemos que coger Tenemos que asegurarnos que quede a la mitad de nuestro buñuelo Cogemos un poco de masa Y vamos añadiendo así ¿Veis? Nos tiene que cubrir la mitad de nuestro buñuelo Lo ayudamos así con la otra cuchara Y lo dejamos por ahí Yo tengo el fuego medio alto No lo tengo alto del todo, ¿vale? Así Es ir girándolos Y dejar que se nos hinchen ¿Veis? Así, de esta forma ¿Veis que no me cubre todo el buñuelo? Que está Arriba no están cubiertos ¿Lo veis? Es por la mitad Y ahora con ayuda de un tenedor o algo Pues los iremos girando Un poquito a poco Sin romperlos Así Intentamos hacerle Un movimiento así Súper rápido ¿Veis? Así, de esta forma Y cuando los tenemos dorados por los dos lados Pues los sacamos Los ponemos en un plato Y después Los rebozaremos por azúcar con Con canela Así ¿Veis? Que bien, que bien se han hinchado Mirad ¿Veis? Vamos a hacer lo mismo con todos Vamos a hacer lo mismo con todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a pasar todos los buñuelos por aquí, ¿veis? Así. Así. Y así con todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues mirad, este es el resultado. Como veis, quedan súper bien. Voy a abriros uno para que veáis cómo quedan por dentro. Mirad. Que quedan súper bien. Y además, están súper ricos. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme vuestro like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartid. ¡Hasta otra! ¡Gracias!